Y esto no son bromas. Vamos a seguir un poco más de lectura y vamos a terminar porque hoy se nos ha hecho muy tarde. Molestias engañosas. Me entristezco no solo por los que se engañan al pensar que están enfermos, sino también por los que son engañados por sus padres y amigos. Quienes les consienten sus malestares y están de acuerdo en que se abstengan de trabajar. Si estos fueran colocados donde se les obligara a trabajar, escasamente notarían las dificultades que mientras están indolentes los mantienen en cama. El ejercicio físico es una bendición preciosa para superar tanto las molestias mentales como las físicas. El ejercicio con buen ánimo en muchos casos resulta el restaurador más eficaz para el inválido quejoso. El empleo útil pondría en movimiento los músculos debilitados, avivaría la sangre estancada en el organismo, levantaría el hígado aletergado para que realizara su labor, se equilibraría la circulación de la sangre, se vigorizaría todo el organismo para vencer muchas de las enfermedades. Ya veis que soluciones tan fáciles y que había gente ya en su tiempo que decía, ah no, yo no trabajo, que doble las costillas otro. Y yo a vivir del cuento. Y luego, ¿qué le sucedía? Mala salud. Y cuando hay mala salud, porque los pensamientos no son correctos, ¿qué sucede? Pues que Satanás está dominando tu mente porque te va a hundir cada vez más. Frecuentemente volteo el rostro del lecho de estos autoinválidos, diciéndome a mí misma, muriendo por pulgadas, muriendo por indolencia de una enfermedad que nadie puede curar sino ellos mismos, gente que ellos mismos se creaban la enfermedad mentalmente. A veces veo a hombres y mujeres jóvenes que podrían ser una bendición para sus padres, si compartieran con ellos las cargas y cuidados de la vida, pero no sienten disposición para hacerlo, porque no les agrada labor alguna que fatigue. Dedican la mayor parte de su tiempo a la diversión vana, al descuido de los deberes necesarios para obtener una experiencia que les sería de gran valor en sus batallas futuras con las dificultades de la vida real. Viven solamente para el presente y menosprecian las calificaciones físicas, mentales y morales que los habilitarían para las emergencias de la vida y les darían confianza y respeto propio en tiempos de prueba y de peligro. Y mirad, una vez más, la labor del Espíritu Santo como restaurador. El Dr. E. ha cometido un gran error en relación con el ejercicio y las diversiones, y una falla aún mayor en sus enseñanzas referentes a la experiencia religiosa y a la exaltación religiosa. La religión de la Biblia no es dañina para la salud del cuerpo de la mente, la influencia elevadora del Espíritu de Dios es lo que mejor restaura al enfermo. Todo es salud en el cielo, y mientras más se sientan las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Ya veis, hemos hablado de métodos de sanación, ¿eh? El mejor método de sanación es tu mente vinculada con Dios a través del Espíritu Santo. Que los inválidos hagan algo, en vez de emplear la mente con un juego simple, lo cual los rebaja ante su propia estima, los lleva a pensar que su vida es inútil. Mantened despierto el poder de la voluntad, pues la voluntad avivada y dirigida adecuadamente es un potente suavizador de los nervios. Si se emplean los inválidos, serán mucho más felices y su recuperación se efectuará con mucha más facilidad. No es inválido que no haga nada. Y el otro, no, no, es que estoy inválido, yo no, 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 nada. Pues no, tanto como se pueda hay que hacer algo. La cura mental santificada. La luz que se me ha dado es que si la hermana que usted menciona levantara el ánimo y cultivara su gusto por la alimentación integral, todas estas temporadas de desaliento desaparecerían. Ya veis, temporadas de desaliento por una mala nutrición. Entre otras cosas, claro. Ella ha cultivado su imaginación. El enemigo ha tomado ventaja de su debilidad corporal, y su mente no está preparada para soportar las rudezas de la vida diaria. Satanás enseguida, pam, ¿eh? Lo que ella necesita es una cura mental buena y santificada, un aumento de la fe y un servicio activo en favor de Cristo. Ella necesita también el ejercicio de los músculos en la labor práctica externa. El ejercicio físico será para ella una de las mayores bendiciones de su vida. Ella no tiene por qué ser inválida, sino más bien saludable, con una capacidad mental amplia, preparada para hacer su parte noblemente y en forma adecuada. Todo el tratamiento que se pueda otorgar a esta hermana será de muy poco beneficio, a menos que ella haga su parte. Ella necesita fortalecer los músculos y los nervios mediante la labor física. No tiene por qué ser inválida, en verdad. Puede hacer una buena labor en forma eficiente. Como muchos otros, ella tiene una imaginación enfermiza. Pero puede vencer eso y ser saludable. He tenido que dar este mensaje a muchos y con los mejores resultados. Pues bien, nosotros vamos a dejarlo aquí hoy. Pero ya veis que Satanás trabaja en nuestras mentes y en nuestros cuerpos tanto como puede. Si nosotros no colaboramos con Dios tal como él nos pide, le estamos abriendo una puerta a Satanás que va a ir controlando, mermando nuestro cuerpo físico y automáticamente nuestro estado mental. A la que merma nuestro estado mental, ya está. Porque el deterioro espiritual viene en consecuencia. Por tanto, vigilemos y hagamos las cosas que Dios nos dice, porque sabe que Satanás anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios nos ayude a hacer caso de sus profetas, porque nos dan los mejores consejos para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que así sea. Amén. Gracias. 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 Gracias.